Sí. ¿Y por qué entonces después te dejó plantado en otro almuerzo? Ah, en la comida esa, porque yo había hablado en el matinal que... ¡Y se enojó el hueón! A ver, a ver, a ver... ¡Ahí nos cambiamos los papeles! Vamos aclarando las cosas, porque esta telecena se está poniendo... Hoy necesito la Rosa Guadalupe aquí para que nos aclare todo. Ustedes iban bien, habían aceptado el almuerzo, van al programa, buena onda, y algo pasó que... ¿No falló o qué? Yo fui a Moxar allá a la una, a las dos. Ya, pero... Y eran las tres y cuarto, y ahí estaba yo como la mina, hueón, solo. La hueón comiendo... ¿Y Mauricio? Claro. ¿Me trajeron acuita con azúcar? Porque no sé, me dio nada. No, porque una de las cosas que él más me pidió... ¿Ya? En este... En este nuevo... En este nuevo inicio de idilio, fue que fuéramos, de verdad, que no nos mintiéramos nunca más. Perfecto. Y él me mintió. ¿Oye, eres mentiroso? ¿Por qué? Él me mintió. ¿Y por qué? Él dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Él me lo nivelado y volvieron más huecos que nunca. No, ya. No digas esa cosa. No, pero se dice hueco, se dice vacío. Sí, sí, perdón. Ya, pero ¿por qué te mintió? Porque se supone que él no tenía que ocultarme nada. ¿Ya? Cuando yo prendo la televisión y veo la mañana de televisión, el niño está ahí y yo no sabía. Yo le decía, vaya a volver con él o no vaya a volver, no sé, estamos negociando, pero ¿cómo vaya a volver con ese hueco? Claro. Yo le dije, y esta agarra papa y empieza a decir, me dijo, no, pero igual me tengo que juntar con... El almorzar hoy día. A la una y media me voy a juntar con él. Y lo dejaron plantado. Sí, me dejó plantado. Qué feo. Y no me dejó comer. Pero bueno. Pero lo dejé plantado por eso. Después nos arreglamos. Fueron al festival de Iquique, les fue bien. Sí, en Iquique queremos darle el agradecimiento a la gente que nos vio en Iquique, a los turistas, más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas. Después de los Jaios actuamos. Vino y Yapu, ¿no? Después de los Jaios y Yapu. Oye, pero espérete, el festival de Iquique, ustedes hacen su show y hacen también Melón y Melame. No. Eso es para los casinos. Hicimos específicamente Melón y Melame. Perfecto. Lo que nosotros ahora, gracias a Dios, vamos en una gira con Casinos Dreams, es un show para casinos donde va a hacer la actuación de Iquique y Martín, la vida, y finalizamos con Melón y Melame. Porque el Iquique fue solo Melón y Melame. Y de verdad que le agradecemos a todo el público de Iquique. Qué emoción, qué bonito. Porque más de 10.000 personas y nosotros salimos y es como si no hubiese detenido el tiempo. ¡Ay, qué bonito!